Muy buenas, soy Valen y estamos en Hearthstone para continuar explicando las cartas del Torneo Argenta En el primer vídeo, la primera parte, ya hemos explicado las cartas comunes y poco comunes En esta segunda parte, que sin duda durará menos por la cantidad de cartas que hay Vamos a explicar las cartas épicas y legendarias Y como hemos hecho en el primer vídeo, vamos a empezar de menor a mayor coste, así que vamos abajo del todo Y empezamos con una carta de Mago, Hechizo de Mago por coste 1 Arcane Blast, Explosión Arcana creo que es Influye 2 de daño a un Esbirro y este hechizo consigue el doble de bono por el poder de hechizo que tengamos en mesa Así que si tenemos un Esbirro con más 1 de poder de hechizo, en lugar de hacer 3 de daño, pues va a hacer 4 Si tenemos por ejemplo Máligos, que da más 5 de poder de hechizo En vez de hacer 2 de daño, va a hacer 12 puntos de daño Y claro, esto hace que evidentemente esta carta solo pueda ir dirigida a Esbirro Porque si no, imaginaos con Máligos, en el turno 10 de partida Lo sacas y haces 12 de daño a la cabeza con un solo hechizo de coste 1 O incluso si tus hechizos cuestan menos por un Saurizan o una aprendiza hechicera o lo que sea O tienen moneda, pues puede hacer 24 de daño con las 2 explosiones arcanas Lo cual es brutal, lógicamente por tanto este efecto solo va dirigido a Esbirros Que no por eso quita que sea mala Sino que evidentemente se quita ese enorme potencial que podría llegar a conseguir esta carta en mazos con Máligos Aún así hacer 2 de daño por coste 1 está normal, mediocre Pero por mucho que no puede ir a la cabeza, hacer 4 de daño por coste 1 está muy bien Hacer 6 de daño por coste 1 también Y hacer 12 de daño por coste 1 con Máligos pues también, ¿no? Aunque solo sea para un Esbirro, pero brutal, ¿no? Así que nada, muy buen esbirro, perdón, muy buen hechizo Y pasamos a la siguiente Por coste 2 es un Esbirro que es neutral y es un 2-3 Así que esta esbirro está algo bien Bastante aceptable, muy sólido Y el efecto es que puede usar tu poder de héroe dos veces en tu turno Lo cual, bueno, pues lo convierte en un Esbirro bastante a tener en cuenta Porque si bien no es el dragón del mago Evidentemente el dragón es de mago y no de otras clases Este Esbirro sí que lo puede usar cualquier clase Y el efecto es continuo Al igual que el dragón sí, pero es continuo para todas las clases Imaginaos un cazador con esta carta Haciendo 2 de daño O sea, 2 de daño y 2 de daño 4 de daño en total cada turno Y eso mínimo, ¿no? Si ya tiene un mazo especializado en mejorar el poder de héroe Pues a saber cuánto se podría alcanzar todavía Así que nada Pasamos a un hechizo de cazador Que ya lo hemos analizado Pero nuevamente lo vamos a analizar Por coste 2, cargar No, fijar y cargar creo que es Cada vez que tú gastas, casteas o lanzas un hechizo este turno Añade una carta aleatoria de cazador a tu mano Esta carta se vio durante el stream de presentación del gran torneo Cómo se lanzaba y a partir de ahí Todos los hechizos que gastar en ese turno Pues te daban cartas aleatoria de cazador Que aunque sean cartas no tan buenas Esas cartas de cazador Pues aún así es una carta muy a tener en cuenta Porque estás gastando hechizos que igualmente lo ibas a gastar ¿Vale? Y esos hechizos te están dando cartas gratuitas ¿Vale? Es como gasto 3 hechizos pero gano 3 cartas en mano Y aparte esos hechizos van a tener sus efectos normales Así que muy buena carta para cazador Pero nuevamente es una carta no para el facehunter Sino orientada al hunter midrange O al cazador control directamente Y eso la verdad se agradece muchísimo Pasamos a un hechizo de sacerdote Por coste 2 Confusión Cambia el ataque y salud de todos los esbirros Esta carta Bueno, para sacar de todo el potencial Habrá que darse ciertas circunstancias De cómo tenemos los esbirros en nuestra mesa ¿No? Sin duda Seguramente me imagino a cualquier Coreano, asiático, lo que sea Buscándole el hueco en esta carta Junto con esbirros que sean 1,8 O 1,7 Lo que sea Y luego Te da la sorpresa de que hace Esta carta Pum Y hala, ¿no? Te revienta Pero no sé La verdad No lo veo para tanto Sinceramente Aunque si que bien Puede venir bien con combos Para que puedas usar Tus palabras sombras muerte Tus palabras sombras dolor O incluso Tus cábalas Tus demencias oscuras Y demás, ¿no? Así que Está bastante bien Por coste 3 Tenemos una carta de cazador Que es un 4,2 Así que esta estadística Está bastante mal Pero grito de batalla Le da a una bestia Inmunidad Este turno Así que Si que podemos sacarla Para hacer que nuestro siguiente Tradeo de esa bestia Pues No le pase nada ¿No? Una vez más Es una carta De cazador Que está orientada Al cazador Midrange O control Y una vez más Eso se agradece muchísimo Que se den Esa opción Al cazador Porque estamos Todo el mundo Cansado Del face hunter Y que saquen Este tipo de cartas Pues se agradece Y bastante Pasamos a Esbirro de sacerdote Por coste 3 Es un test 3 Estadísticas Más o menos aceptables Pero Si lo tienes en la mano Cada vez que robas una carta Reduce su coste en 1 Así que Lo podemos tener ahí En la mano Ir robando cartas Por ejemplo Al principio de la partida Con la palabra de poder El escudo O con el efecto De la crítica De Villanorte Lo que sea Y ya podemos sacarlo Con el coste muchísimo Más reducido Y aún así Se queda un 3 en mesa Que es bastante bueno Si lo sacamos por coste 2 Ya merece la pena Sin duda Pasamos a la siguiente carta Carta de La verdad Ahora mismo estoy con la confusión Es destruida ¿Verdad? Si es destruida Es que pensé que por el dibujo Que era de Paradín Pero no Es destruida Por coste 3 Destruye un esbirro Y añade un esbirro Aleatorio A la mano de tu oponente Cabe destacar Que añade un esbirro Aleatorio No un esbirro aleatorio Del mismo coste Del esbirro que has destruido A la mano de tu oponente Así que Tenemos Un asesinato De Pícaro Pero que Al costar 3 de maná Pues le da un esbirro aleatorio A tu A tu ponente Que puedes destruir Por ejemplo Un Ragnaro Y como es un esbirro aleatorio Da igual coste Pues le das No sé Un gnomo paria ¿No? Entonces no le ha salido No es rentable O puedes destruirle Un provocar Que te está jodiendo Ahí o lo que sea Y darle a tu oponente Un a la muerte Que no te lo esperas De ningún lado Y te destroza Totalmente la mesa Y la partida ¿Vale? Así que Otro efecto de aleatoriedad Que sin duda Va a ser divertido Pero yo creo Que aún así Va a merecer la pena Por coste 3 de 3 en esbirro Sobre todo Sobre todo porque Al bruida Le siguen faltando Removals Y la verdad Es que este está Bastante bien Al contrario que Que el de coste 1 ¿No? Que hace robar dos cartas Ese sí que es un poco Más mediocre Pero este sí que está Está bastante bien Pasamos a un esbirro neutral Por coste 3 Es un 4-2 Estadística de nuevo Mediocre Pero si tienes un esbirro Con poder de hechizo Gana más 2 Más 2 Y se convertiría En un esbirro 6-4 Por coste 3 Lo cual es brutal Evidentemente Este esbirro está pensado Para meterlo En mazos Que tengamos nosotros Con poder de hechizo Si no Evidentemente No va a funcionar ¿No? Y como evidentemente Va a estar en ese mazo De hechizo Pues De poder de hechizo Quiero decir Pues sí que va a usar Su poder de grito de batalla Casi siempre ¿No? Y repito Por coste 3 Un 6-4 Es bastante Bastante bueno Así que Habrá que tener cuidado Pasamos a un hechizo De chamán Destrucción elemental Por coste 3 Inflige entre 4 y 5 daño A todos los esbirros ¿Vale? A todos los esbirros Y también incluidos Tuyos Y te da sobrecarga 5 Este hechizo Al principio pensé Que era solo Al esbirro enemigo Y pensé Buah Es brutal ¿Vale? Al ser a todos los esbirros Tengo ahí división de opiniones Porque Quitando el hecho De que sean todos los esbirros Los tuyos Son entre 4 y 5 de daño Por coste 3 Es mejor Que un fogonazo Por 4 menos de maná Así que se justifica Su sobrecarga Que es 5 sobrecarga Se justifica más Que de sobra La sobrecarga Que tiene Evidentemente Y tal como se mostró En el stream Este hechizo Combina muy bien Con el hechizo De lava De coste 2 De chamán Que te quita la sobrecarga Así que Sin duda Va a ser una carta Muy buena Para combinar Con ese otro hechizo Y una carta De área Bastante Bastante buena Que si Que a tu esbirro También los daña Pero si tienes La partida perdida O lo que sea En plan De un mazo agresivo Que no te está dejando vivo Ningún esbirro O lo que sea Pues de repente Sacas esto Después te quitas La sobrecarga Y al siguiente Tú no vas a tener Todos tus cristales De maná Y él con la mesa Limpia Así que Es un área Que la verdad Me ha gustado bastante Pasamos a un hechizo De pícaro Por coste 3 Baraja 3 Ambushes La verdad Me suena muchísimo La palabra Pero al mismo No caigo lo que es En la baraja De tu oponente Cada vez que roba una Invocas tú Un deluviano 4-4 Así que Otra carta Que juega con el efecto De la baraja De tu oponente Igual que En su momento La legendaria Del guerrero Y Son 3 ¿Vale? Cada vez que robe una Vas a invocar Un 4-4 Gratuitamente Así que No está del todo mal Es bastante interesante El concepto Y sin duda Me gusta muchísimo ¿No? Porque si fuera una Nada más O dos nada más Pues No Pero al ser 3 La posibilidad De que te toque una Bastante pronto Después de lanzar el hechizo Pues Es bastante alta ¿No? Así que Sé que hay Sé que hay El oponente Con la duda de ¿Robo carta con el poder De héroe de brujo? Con el acólito Con lo que sea Porque Si lo hago Va a tener un 4-4 De gratis Eso no me interesa Lo que sea Así que Sí que me gusta bastante Por coste 4 Pasamos a una nueva carta Esbirro de dragón Grito de batalla Si tienes un dragón en mano Ganamos un ataque Y provocar Este esbirro Se ha visto en el mazo de guerrero De provocar Y de dragones Y queda perfecto ¿No? Porque el mazo de provocar Y dragones Y este esbirro Es las dos cosas en uno Queda Perfecto Y el efecto Siempre lo vamos Como lógicamente Lo vamos a sacar Porque si sacamos Este esbirro Sin el efecto No nos va a interesar Para nada Es un 2-6 Por coste 4 Es bastante malo ¿Vale? Pero si nos sacamos Con el efecto Un 3-6 Por coste 4 Es como un trepador Del pantano Pero por uno menos De maná Y que sigue siendo un dragón Y va a seguir teniendo Sinergia Con las cartas de dragón Que tengamos en el mazo Así que Muy buen esbirro Sin duda Y el arte me gusta También bastante Por cierto Pasamos a esbirro De guerrero Por coste 4 Magnatauro alfa Este esbirro Lo que hace es que Tiene 5-3 estadística Así que Es bastante malo En estadística Pero también daña A los esbirros Adyacente Al esbirro que ataquemos Es como una especie De ese creador 6.000 creo que era La legendaria De Goblins y Gnomo Pero Bastante Con el efecto Bastante reducido El efecto de que Es una versión mini De ese esbirro Y bueno El efecto De esa legendaria Me gustó bastante No se vio demasiado En juego ¿Por qué? Porque esa legendaria Al ser tan cara Evidentemente Hay opciones mejores Y Por eso Desapareció Pero este esbirro Por coste 4 Puede que sí Que se llegue a ver O puede que no Que sea una mierda Pero La verdad Es que De luego Interesante es Así que Bueno Ahí queda Sin embargo Pasamos ahora Yo creo que es Al peor esbirro Que han mostrado ¿Vale? Al peor esbirro Que han mostrado De todo El gran torneo Por coste 4 Esbirro de brujo Tenemos el Corcel Demoníaco Este de aquí Del WoW Que es un 1-1 Por coste 4 Y el Último aliento Es que invoca A este mismo Esbirro O sea A otro 1-1 Es un esbirro Que Os buscan Después La sinergia Perfecta Para que este esbirro Tenga sentido Que desde luego Ya han pensado En una Pero sinceramente No me dice La pena Para nada Por coste 4 1-1 La sinergia Que han buscado Es con el golem De anima Que es del golem De coste 6 Que es un 9-9 Y que se destruye Si solo queda Ese esbirro en mesa Evidentemente Con este esbirro Casi nunca se va a destruir Porque siempre va a invocar 1-1 Siempre va a invocar 1-1 Porque Cada caballo Va a tener Efectos de último aliento Entonces es un esbirro Infinito Por así decirlo Pero aún así Quitando ese combo Yo creo que es Horrible Sin duda Alguna Totalmente mediocre 0 de 10 Le pongo yo Porque Es una carta Que para que sea buena Necesita completamente Esa sinergia O sinergia Futura Que aparezcan Con futuras expansiones Pero que si no No es absolutamente nada ¿Vale? Así que nada Pasamos a un nuevo esbirro Por coste 4 Tenemos el favorito Del público Creo que se ha dado así Por coste 4 Es un 4-4 Así que de estadísticas Está algo mediocre También Pero cada vez que juegues Una carta Con grito de batalla Gana más 1-1 Yo me reí bastante Con esta carta Por el hecho de que Dije Blizzard no ha aprendido Con el enterrador De que El hecho de que El enterrador Gana más 1-1 Pero Evidentemente Esta carta Si que está Muy 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 balanceada O eso creo ¿Por qué? Porque el enterrador Se volvía potente Con ese más 1-1 Con esbirro de último aliento Esbirro de último aliento Que cuando moría Aparte Dejaba más esbirro Y demás Eso con los enterradores Por ejemplo Por ejemplo En 4-5 Pues era una brutalidad Este esbirro Es de coste 4 O sea que va a tardar en salir Y funciona con esbirros Con grito de batalla ¿Vale? Por lo tanto Si tiras un área Igualmente vas a limpiar La mesa del todo Porque No va a ser como Lo con las trepadoras Que van a dejar un esbirro ahí No va a ser como El nomoparia Que te va a hacer dos daños En la cabeza No va a ser como Cualquier otra cosa Con último aliento ¿No? Así que sí Que está bastante balanceado Y una idea bastante buena Por coste 4 Tenemos esta carta de druida Que yo creo que es La carta más rara De toda la expansión Tenemos comunión astral Gana 10 cristales de maná Y descarta tu mano Con esta carta Tengo serias dudas Porque la verdad No sé si es como Todos los efectos de druida O sea como el efecto de druida De que ganas un cristal de maná Y si llegas a 10 cristales de maná Te da el maná sobrante ¿No? Que es la carta que te ayuda a robar Con esto quiero decir Si usamos esta carta en turno 4 Vamos a ganar 10 cristales de maná Como no podemos tener 14 cristales de maná Nos va a dar 4 cartas De robar carta De maná sobrante Eso Compensaría Y sería entendible El hecho de que descarta tu mano Si no ¿Para qué quieres esta carta? Si vas a tener 10 cristales de maná Al siguiente turno Vas a tener 10 cristales de maná Pero ¿Para qué? Si vas a robar una sola carta Y seguramente esa carta Pues A no ser que sea ya directamente una isera Pues No va a merecer la pena Pero Si son Ganas 10 cristales de maná Y te da los maná sobrantes Y puedes volver a llenar tu mano Lo que sea Aunque pierdas un turno entero en esto Pues ya sí que se convierte Una carta bastante interesante Sinceramente No sé cómo funciona del todo No sé si esos 10 cristales de maná Van a ser para siempre Van a ser Maná que va a ganar este turno Como es el El estimular Así que Sinceramente No puedo opinar mucho Sobre esta carta Porque No sé cómo funciona el todo Por coste 4 Pasamos a un arma de Pícaro ¿Vale? Hoja envenenada Es un 1-3 Así que es horrible En cuanto a estadística Pero Tu poder de héroe En vez de sustituir este arma Le va a dar Más uno de ataque Cada vez que lo uses Aún así yo creo que Es bastante mala Por el hecho de que Solo tiene 3 de durabilidad La idea es bastante buena Pero al tener 3 de durabilidad No se aprovecha lo suficiente Como para que consiga Buen ataque ¿Vale? Así que No me gusta absolutamente nada Este arma Yo creo que El pícaro Tiene mejores formas De conseguir Armas mejores Que esto Por ejemplo En vez de este arma Por coste 4 Metes el aceite Filo espadas Y punto Te quitas de problemas Y ya está Pasamos a un nuevo arma Arma de chamán Por coste 4 Es martillo cargado Es un 2-4 En cuanto a estadística Así que también Es bastante mediocre En cuanto a estadística De arma Junto con la del pícaro Pero el efecto es Último aliento Tu poder de héroe Cambia a Inflige 2 de daño Y la verdad Es que este me gusta muchísimo Porque el efecto Del poder de héroe Del chamán Es muy Muy limitado Y el hecho de que este arma Te cambie tu poder de héroe Para siempre Para todas las partidas Te ponga el 2 de daño Yo creo que va a pegar Muy bien con el chamán Y va a hacer que tu oponente Se opiensa Antes de dos veces Antes de romper el arma ¿No? Con un moco Con un harrison yolo Que tenga Porque no le va a interesar Para nada hacerlo Pasamos Pasamos a un nuevo esbirro Esbirro neutral Por coste 5 Recrutador 5-4 estadística Lo cual es bastante malo Pero Inspirar Añade Un 2-2 Squire Que es el escudero 2-2 A tu mano Cabe destacar Que el escudero Es por coste 1 Un 2-2 Lo cual es muy bueno Y el hecho Que no me gusta Es que lo añada A tu mano ¿Vale? ¿Por qué? Porque se va a quedar Ese esbirro solo en mesa Vas a usar tu poder de héroe Sí ¿Y qué? Pues la estadística que tiene No compensa El efecto de inspirar Que tiene Así que No me gusta La verdad Por mucho que salgáis Señalando a lo En fin Bueno Vamos a dejarlo Porque no quiero meterme Tampoco En temas políticos Pasamos al siguiente esbirro Por coste 6 Es un 6-5 Gritos de batalla Copia El poder de héroe De tu oponente Esto sí que es bastante interesante Porque se ha confirmado Por tuite Que este esbirro Copia los poderes de héroe De por ejemplo Jaraxus De Ragnaros Y demás poderes de héroe De legendarias raras ¿No? Así que Está muy bien Incluso de base En las partidas normales También está muy bien Por el hecho de que Por ejemplo En Pícaro Pues a lo mejor Te compensa Quitarte lo de las dagas Y ponerte el poder de héroe De mago ¿No? Que evidentemente Yo creo que es mejor Que el de Pícaro Sobre todo En ciertas circunstancias Sobre todo Si te queda poca vida Con el Pícaro Que no puedes tradear ya O a lo mejor Te conviene Con el sacerdote Cambiarte el poder de héroe Al ponerte el de cazador enemigo Para Para hacerle los dos puntos de daño Cada turno Ya que le queda poca vida O lo que sea Y puedes matarlo En pocos turnos ¿No? Así que es un esbirro Desde luego muy interesante Que a ver que tal Se comporta luego Porque Desde luego tiene buena pinta Así que A ver que tal Pasamos a un esbirro De guerrero Este esbirro La verdad es que no me gusta nada Por coste 6167 Tiene estadísticas aceptables Bastante buenas de hecho Pero que cuando robas esta carta Enfríe Un daño a todos tus esbirros Para que este esbirro tenga Bastante sinergia Tendrías que tener en mesa La forjadora de armaduras El acólito del dolor Muchos esbirros Para que gane muchísima armadura Para robar cartas y demás Pero si no Bueno si Puede encajar en un mazo de patrón Pero evidentemente El patrón El patrón ya lo sacas Cuando Sabes que tienes el combo Así que No lo vas a sacar Y lo vas a dejar ahí en mesa Esperando que te toque esta carta Para Para ampliar su efecto Si quizás el efecto Fuera a todos los esbirros Pues ya sé que sería Muy buena carta Pero Solo a tu esbirro Lo veo muy mala Sobre todo para ser una épica La verdad No me gusta nada Así que nada Pasamos a la siguiente carta Carta épica de paladín Por coste 6166 Lo cual hace que sus estadísticas Sean bastante Aceptables Y el grito de batalla Es que pone Uno de cada Uno de tus secretos Que tengas en el mazo Directamente En el tablero Así que si tenemos Todos los secretos Del paladín En el mazo Nos pone Uno de cada uno Directamente Lo cual Hace que Que esté muy bien Este esbirro El problema es Que los secretos Del paladín Nuevamente Opinión personal No los considero Para Entre comillas Tanto Como para que Este esbirro Sea desde el todo Opinión Así que Habrá que ver Luego Que pasa Cuando Cuando De repente Te saca este esbirro Y vea 4 secretos De paladín Directamente Y puesto De la nada Y digas tú Hostia Y ahora que hago Sea lo que sea Que haga Pero luego Cuando veas Que saca un esbirro Te reduce la vida a uno Lo cual Ya te lo esperaba Porque si Te pones muchísimo Secretos Pues sabes Que uno de ellos Es ese Haces uno de daño A la cabeza Y se activa el ojo Por ojo Que es una Basura de secreto Y demás Pues La verdad es que Entonces ya dices Bueno pues no ha sido Para tanto Así que nada Pasamos al siguiente esbirro Por coste 6 Es un 3-5 Efecto de inspirar Invoca a un Codo de guerra 3-5 Es un esbirro Muy bueno Un efecto de inspirar Que merece muchísimo La pena Y el que ya hemos visto En stream Y se ha notado Como Como Realmente merece muchísimo La pena este esbirro Porque si Por coste 6 Es un 3-5 Lo cual hace que Sus estadísticas Sean muy malas Pero que Por cada vez que Usamos nuestro poder de héroes Vamos a invocar A un esbirro gratuito Y ese esbirro gratuito Va a ser un 3-5 Casi nada Vale Va a ser Muy importante Este esbirro Muy a tener en cuenta Porque puedes llenar la mesa En pocos turnos Si tu rival No te lo limpia a tiempo Así que a ver Pasamos al siguiente esbirro Por coste 6 Es un 5-5 Lo cual hace que Estadísticas Sea mediocre Vale Pero grito batalla Añade Una carta paladín Aleatoria A tu mano De nuevo Es una carta Que yo creo que Insulta La carta de los paladines Al igual que en el video anterior Había una carta Con inspirar Que invocaba El poder de héroe Del paladín Esto yo creo que es lo mismo Es como grito batalla No como inspirar Al menos eso se agradece Pero añade una carta aleatoria De paladín De tu mano O sea Es que Si le pones por ejemplo Una bendición de reyes A un cazador Yo creo que Rompes por completo Lo que es La partida Porque Por ejemplo Un clima alta Un clima alta Con bendición de reyes Yo creo que eso ya Directamente es brutal ¿Vale? Con el último aliento Que tiene O directamente Un cazador Con tirión badín Es que ¿Qué haces contra eso? No sé La verdad Creo que esta carta Debería ser de paladín Sinceramente Pero bueno Me estoy quejando De esta carta Por lo buena que es ¿No? Más que por otra cosa Porque de luego Es un insulto al paladín Pero bueno Ahí está Y nada Pasamos al dragón Que ya hemos hablado De mago varias veces Incluido en el primer video Que hice En el análisis de cartas El dragón de mago Que por coste Es un 6-6 Estadísticas aceptables Y puedes usar Tu poder de héroe Cada vez que quieras Así que Si llega el siguiente turno Y no tiene jugada Para hacer Pues nada Poder de héroe Poder de héroe Poder de héroe Y si tiene la sinergia Con los poderes de héroe Pues nada Por coste 1 Poder de héroe Poder de héroe Poder de héroe Todo lo que quieras Hasta que ya limpies la mesa O hasta que ya has hecho La jugada que quieras Realmente Muy buen esbirro Desde luego Es uno de los que quiero Cuando abro los sobres Porque sinceramente Me gusta bastante Pasamos a un hechizo De paradín Por coste 6 Entrar al coliseo Destruye a todo el esbirro Excepto El esbirro De ataque más alto De cada jugador La verdad Aquí tengo opinión De dividida Porque el hechizo En si es muy bueno Y combina muy bien Con el cazador Porque puedes No sé Usar esta carta Que es como una camorra Pero te da la seguridad De que va a quedar Un esbirro tuyo en mesa Luego El esbirro más potente Del rival También se queda en mesa Y luego utiliza Un pacificador de ardos ¿No? Por ejemplo Para ya Volverlo inútil O un cazador de fiera Ya que va a ser El esbirro más potente Del rival Pues seguramente sea una legendaria Un doctor boom O lo que sea Y usaría el cazador de fieras Pero al mismo tiempo Creo Considero Que no es lo que necesitaba El paladín Porque Esta carta está orientada A limpiar la mesa Y yo creo que el paladín Ya tenía de sobra Una mecánica de limpieza de mesa Que era la igualdad Más consagración Lógicamente Es un combo de dos cartas Y esto es una sola carta Pero Aún así Considero Que el paladín No necesitaba Esta carta No del todo al menos Pero Es una opción más Y es una opción Bastante rentable Así que Ahí queda Pasamos a una carta De brujo Por coste 6 Tenemos aquí Este hechizo Que destruye A dos enemigos O sea A dos esbirros enemigos Adoratorios Y te descarta De dos cartas Adoratorias Antes de esta expansión Decíamos Uff Te descarta de cartas No merece la pena Del todo Pero De nuevo Estamos ante Esbirros Y hechizos Que se benefician muchísimo Del efecto De que te descarta De cartas Así que Este hechizo La verdad En esos términos De las nuevas cartas Que se están viendo De brujo Es muy bueno Destruye dos Esbirros Son aleatorios Sí Pero destruye dos Esbirros del enemigo Por coste 6 De maná Y te descarta Dos cartas Y eso Y eso a lo mejor Te puede beneficiar Más que joder O al menos Joderte menos ¿Vale? Así que está muy bien El hechizo también Y pasamos a la última épica Por coste 10 Gigante de hielo Es un 8-8 Como todos los gigantes Y cuesta un cristal Menos de maná Por cada vez que uses Tu poder de Ede Esta carta También la analicé En su momento Y es una carta Que me gusta Pero bueno A ver que tal se da Porque evidentemente Es una carta Para que la tengas en mano Desde el primer turno Y se vaya beneficiando El poder de héroe A lo largo de la partida Y luego la saques Por un coste muy barato Pero que si te toca directamente Desde la baraja Pues te vas a arrepentir ¿No? Porque te toca Y te toca con 10 cristales de maná Y a partir de ahí Vas a tener que Que ir bajándole el coste Así que La verdad Tiene ese efecto Dividido No es como el gigante De montaña ¿No? Que aunque te toque En el turno 8 Si tienes la mano Más o menos llena Te vas a ir costando menos maná O el gigante Fundido Que por mucho que te toque Al final de la partida Si tienes poca vida Pues te va a seguir Costando menos maná Este gigante no Este gigante Conviene que te toque Lo antes posible Porque si no Va a ser una carta Que no la vas a saber Sacar todo el partido posible Así que nada Como es birra Es muy buena Si te toca Si te toca bien En la mano Pero Cuidado con el Con el top 10 De esta carta Porque puede ser Bastante malo Y nada Vamos a pasar A las cartas legendarias Que afortunadamente Son pocas Y el vídeo Va a quedar Más o menos En una duración Aceptable Así que nada Vamos allá Y nada Pasamos a las legendarias Que son estas de aquí Como siempre Vamos a empezar De coste más bajo Hacia el coste más alto Y empezamos Por una de las gemelas Valkyr Que por coste 3 Es un 3-4 Estadísticas muy buenas Y que cada vez Que haces objetivo A esta carta Con un hechizo Cada vez que lo haces tú No a tu rival Gana escudo divino Así que Cuidadito Porque es una legendaria De coste bajo Que la verdad Faltaban legendarias De coste bajo Y el efecto No está del todo mal Aunque me gusta más El efecto de la hermana Si esta es La barquil blanca Esta es la barquil negra Por coste 3 Es un 3-4 También Y cada vez que Haces objetivo Cada vez que Seleccionas este esbirro Como objetivo De un hechizo Le inflige 3 de daño A un enemigo aleatorio 3 de daño No daño dividido Como puede ser Un bombardero loco No 3 de daño Cada vez que Haces objetivo A este esbirro Con un hechizo Así que Este esbirro Va a ser muy buen Esbirro Para Por ejemplo Sacerdote Donde vas a poder Protegerla mejor Donde hay Más hechizos Que la van a beneficiar Y donde Gracias a su efecto Vas a poder limpiar La mesa Al mismo tiempo Que la sanas Y así Dura más en mesa Una legendaria Que me gusta muchísimo La barquil blanca También me gusta Sí Pero Sinceramente Me gusta muchísimo más La La barquil negra Así que Bueno La verdad que Que ver Si las dos Combinan muy bien O solo se ve La negra En el sacerdote Por ejemplo Lo que he dicho Porque sin duda El efecto me parece Muchísimo más brutal Que Que el de la blanca Pasamos a la legendaria De cazador Que es La única clase Que va a tener Dos legendarias Y es porque En términos de historia Este boss Que Bueno Este bicho Que vemos aquí Es un boss De De la estancia Del Wo De Tok Que es donde está basada La expansión Y es Hermano De De otro Que es Pues Nada Lo mismo que él Pero su versión Del hermano Nuestro Que la tenemos Por aquí arriba Aquí ya tenemos Pues Por eso Por términos de historia Pues son dos cartas De legendaria Y por eso Por esa parte Pues Uno Es Bastante caro Como vemos aquí Tenemos que subir Al coste 7 Y el otro Es bastante barato Tenemos aquí Al 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 hermano menor Por así decirlo Coste 3 Es un 4-2 Estadísticas Bastante malas Pero que al final De tu turno Inflige uno de daño A todos los demás Esbirros Es como una especie De mini Barón Hedón Sin duda El esbirro está pensado Evidentemente Para cazadores Mirage Control Para Face Hunter Por supuesto que no Porque los esbirros De Face Hunter Son demasiado débiles Como para que sé Que tengas este esbirro En el mazo Y te jodas a ti mismo Así que Sin duda El efecto No está del todo mal La verdad Pero Va a combinar Muy bien Con el efecto De su hermano mayor Que veremos luego Por ahora vamos a pasar A una legendaria Neutral de nuevo Como las hermanas Valkyr Gormok El emparador Creo que se llama Por coste 4 Es un 4-4 Estadísticas Están bastante bien Mediocres En verdad Pero Para el efecto Que tiene Que es Que si tienes Al menos Otros 4 esbirros Inflige 4 de daño Como grito de batalla Sinceramente El efecto está muy bien Y todo lo que tú quieras Pero no la veo Para una legendaria Realmente Yo creo que en épica Quedaría bien Pero bueno La han querido poner así Y porque tiene que ver Legendaria de todas las calidades Y esta yo creo que Es de calidad menor Aún así Cuidadito esta legendaria Porque esta legendaria Si que pega para el facehunter Si que pega para el zoo Porque No van a tener ningún problema Para que haya Al menos otros 4 esbirros en mesa Y haga ese efecto De grito de batalla Con 4 de daño Encima no es aleatorio Lo puedes seleccionar tú Así que Muchísimo cuidado Con esta legendaria Pasamos al coste 5 Carta neutral también Tenemos al campeón Del nexo Sará Que este ya lo hemos visto Por coste 5 Un 4-5 Y con Con inspirar Añade un hechizo aleatorio A la mano ¿Vale? Un hechizo aleatorio De cualquier caso A la mano Que la verdad Yo creo que Es bastante a tener en cuenta Porque Si Nos puede tocar un hechizo Bastante malo Pero también Nos puede tocar hechizo Que nos puede hacer ganar La partida Y no solo una vez Sino Siempre que esté vivo Evidentemente Vamos a querer beneficiarnos Del efecto de inspirar Aunque Por culpa de eso No podamos sacar Nuestros ragnaros Por ejemplo Porque se nos corta el turno Pero Yo creo que merece muchísimo La pena Si es que el rival Todavía no ha conseguido Destrozarla Porque Es un objetivo clarísimo Para destrozarla Al igual que Es un objetivo clarísimo Este esbirro de aquí Esta legendaria Wilfred Frisis Poban Creo que se llamaba Es el gnomo Que invoca Harasu Aquí está detrás Harasu Y por coste 6 Es un 4-4 Estadística Mediocre No creo que dure más De un turno en mesa Y no lo creo Porque No solo por las estadísticas Sino por el efecto que tiene Las cartas que robes Con tu poder de héroes Costarán 0 de maná 0 de maná O sea Evidentemente Esto va a querer sacarlo En turno 8 Para que al menos La primera carta que robes Tenga coste 0 Y ya quitando El tema de la electoridad Pues Evidentemente Si te toca ya Un doctor boom Por coste 0 Es brutal Si te toca Un gigante Por coste 0 Un gigante de la montaña Por ejemplo Por coste 0 Es brutal Cualquier legendaria Que te toque Es brutal Por coste 0 También es verdad Que te puede tocar Un esbirro Bastante malo Como una protectora Furia del sol Por ejemplo En hardlock Pero Ya de por si Vas a querer sacarlo En turno 8 Para aprovecharte De poder de héroes Al menos una vez Y si por casualidad Este esbirro sobreviviera Ya son Dos cartas Por coste 0 de maná Si sobrevive otra vez Por lo que sea Porque tu rival No tiene nada Yo creo que ya Tu rival Lo único que tiene que hacer Es rendirse Porque son cartas Totalmente gratuitas Ya ni Saurizan Que reduce En 1 el coste de maná Ya esto lo reduce Directamente a 0 Es una legendaria Bastante buena Sin duda Es una de las legendarias Que quiero Porque tiene muchísimo potencial Y sin duda Porque me parece muy gracioso Seguro Que el efecto de invocación La frase que dirá Al invocarlo Seguramente sea bastante gracioso Así que De verdad Que la Que la quiero en mi colección Pasamos otra vez A una legendaria neutral Por coste 6 Tenemos Un esqueleto Que es un 7-4 Y como Último aliento No como grito de batalla Como todas las justas Que hemos visto hasta ahora Como último aliento Se activa la justa Y si ganas la justa Devuelve este esbirro A tu mano Así que sería Un esbirro infinito Pero sinceramente Creo Que por coste 6 Hay opciones mejores Es el problema De todas las legendarias Que vamos a ver De aquí hacia arriba Todas las legendarias Que sean mediocres Normaluchas Que por ejemplo Estas legendarias de aquí No tienen este problema Porque son legendarias baratas Y por mucho que el efecto Sea mediocre Yo creo que es bastante notable Como para que vaya En una baraja Así que Estas si que Pueden tener bastante Más potencial Pero este de coste 6 Prefiero un Saurizan Prefiero unas Silvanas Y por tanto El efecto No es del todo malo Pero evidentemente Queda opacado Por todas las legendarias Buenas que hay Sin embargo Sin embargo Para arenas Yo creo que va a estar Bastante bien Porque en arenas Se tiende a romperse Muchísimo las partidas A que tu rival No tenga cartas en mano Prácticamente Tú tampoco tengas Cartas en mano Prácticamente Y no tengáis Ninguno de los dos Esbirros en mesa Prácticamente Y estéis ahí Con lo que robáis Lo sacáis Y demás Entonces Si te toca estar legendarias En arenas Pues Va a ser Infinita Siempre que gane Las gustas Y Eso se va a notar Así que Mediocre Pero Bueno Está ahí Pasamos a la legendaria Del chamán Que por fin Por fin Después de lo poco Que me gustó Nectulón Después de lo poquísimo Que me gustó La legendaria Del chamán De Goblin y Gnomo Esta legendaria Si que merece la pena Por coste 6 Es un 4-4 Que se va a quedar Ahí en mesa Sin hacer nada más Me da igual Esto en estadísticas Mediocre Me da igual Porque el crítico de batalla Es Que da A todos los esbirros De tu mano Y a todos los esbirros De tu baraja Más uno Más uno Es como una super espada De la justicia Directamente Todos los esbirros Que tengas En el resto De tu mano En el resto De tu baraja Van a venir Con más uno Más uno Eso es una brutalidad Pensad en eso Porque parece una tontería Pero todos los esbirros Más uno Más uno Si ya la espada De la justicia A veces decimos Mira hostia Mira como llena la mesa Con el más uno Más uno No puedo hacer nada No se que Pues imaginaos ya Con este esbirro aquí Con ese efecto De más uno Más uno No se Lo veo muy bueno Y la verdad Es que me gusta muchísimo A ver si revive El chabón Por favor Y me estoy quedando Casi sin voz Porque estoy grabando Los dos videos seguidos Pero bueno No pasa nada Hay que seguir Y hay que explicar Las cartas Como se debe hacer Y pasamos Y pasamos a una legendaria Neutral Esta carta Me gusta bastante Por coste 6 Un 6-3 De manera que las estadísticas Son horribles 3 de vida No merece nada la pena Pero lo que si merece la pena Es que Como grito de batalla Para el resto de la partida Va a reemplazar Tu poder de héroe Por uno mejor Esta legendaria Venía Junto a una tablita Donde se ven Los poderes de héroe mejorados Y simplemente Mejora el poder de héroe Según la clase que tengas Por ejemplo Si eres sacerdote Y curas 2 de vida Con el poder normalmente Como siempre vas a hacer Pues gracias a esta legendaria Vas a mejorar tu poder de héroe Por coste 2 Vas a usar Tu poder de héroe Que va a curar 4 de vida O por ejemplo El chamán Con este poder de héroe mejorado Vas a poder elegir El tótem que quieras sacar Y no solo eso Sino que lo vas a poder Apilar una y otra vez Por ejemplo Si ya tengo un tótem de provocar Puedo elegir sacar de nuevo El tótem de provocar O puedo elegir sacar 3 tótem de poder de hechizo O 3 tótem de sanación Y que se salen 3 de vida Cada vez los esbirros Es muy buena legendaria Por el efecto que queda Perpetuo en el poder de héroe Para el resto de la partida Pero sin embargo Lo que dejas en mesa Deja muchísimo que desear Así que Habrá que ver ¿No? Aquí tenemos una legendaria Que me gusta bastante Por el hecho de que sea anti agro Aunque tiene un punto negativo Pero bueno Por coste 6.1.3.9 Está pensado únicamente Para aguantar Porque el efecto es Que cada vez que tu eres Reciba daño Este esbirro Recibe daño en su lugar ¿No? Me gusta muchísimo Porque esto va a obligar A A los cazadores A los agros de turno Ya no digo cazadores Brujo A los agros de turno Porque también está incluidos El paladín Con su shockabingo A que tengas ahí Prácticamente un escudo El punto negativo De esta carta Es que pueden tradearla Simplemente atacándote A la cabeza Por ejemplo El paladín Tiene un esbirro Que es un 5.3 en mesa Pues en vez de tradearla Con este esbirro Y que muera Ya que tiene 3 de ataque Pues me ataca a la cabeza Y este esbirro Recibe los 5 de daño Sin que el suyo Haya recibido nada de daño Ese es el efecto negativo De esta legendaria Que la convierte En algo bueno Normalucha Pero sin lugar a dudas Es una legendaria Pensada únicamente Para parar los mazos agresivos Y eso se agradece Que haya todo tipo de respuestas Y ya quieras usar La que mejor te convenga a ti Pasamos a la legendaria De piratas Por coste 7 Es un 4.6 Tiene cargar Esta legendaria Ya la expliqué en su momento Pero bueno La explico de nuevo Cuesta un cristal De maná menos Por cada pirata Aliado que haya en mesa Así que Para los mazos de piratas Va a venir muy bien Como ya dije El capitán verdetez Dejaba muchísimo que desear Como legendaria La verdad Pero este sin duda Me gusta bastante Pasamos a la legendaria El paladín Por coste 7 Es un 3.7 Estadísticas horribles Nefastas Pero es que claro Te da igual el ataque Que tenga Porque el cripto batalla Hace que cambie Todo el ataque De todos los esbierros enemigos A 1 Es como Un super pacificador Ardor Y la verdad Aunque no le haga falta Al paladín Igual que el Hechizo del coliseo Yo creo que es una legendaria Que también se va Se va a jugar Bastante En algunos mazos De paladín Por el hecho de que Deja todos los esbierros Inútiles Del rival O sea Los dejas Completamente inútiles Es que estamos diciendo Que baja todos los esbierros El ataque a 1 A todos Así que No está del todo mal Este esbierro Es para fijarse En el efecto No la estadística Que tiene Y está bastante bien Yo lo metería En el rango Intermedio De calidad de legendaria Del gran torneo La verdad Tampoco es del todo buena Pero sí que está Aceptable ¿Vale? Aquí sin embargo Sí que tenemos Una legendaria Que va a estar En lo más alto La carta legendaria Del sacerdote Por coste 7 Es un 5 4 Estadísticas De nuevo Mediocres Pero el efecto Es inspirar No solo Grito de batalla No solo Último aliento No Inspirar Cada vez que Que podamos usar Nuestro poder de héroe Va a invocar A una Carta O sea Un esbierro legendario Aleatorio ¡Puff! Es uno de mis objetivos Conseguir esta carta Porque Es Brutal ¿Vale? Evidentemente Lo vamos a querer sacar Siempre que podamos Aprovechar El poder de héroe Al menos una vez Y luego ya si Sobrevivir Por lo que sea ¿Vale? Pues Nuestro rival Va a tener que dar El Concir Porque No va a poder frenar Aunque invoques Legendarias Que sean malísimas Es que estáis invocando Legendarias Prácticamente Gratuitamente ¿No? Por 2 de maná Y el mismo turno Que saques esta Como vas a querer Aprovecharte De su poder de héroe Estás invocando 2 legendarias Por coste 9 ¿No? Que sería El total Es Simplemente brutal La verdad Y dudo que haya Una legendaria Que te joda más a ti Que a rival Así que Brutal Sinceramente Y nada Pasamos a una legendaria Que es un dragón Creo que es La primera La primera legendaria Dragón Quitando Evidentemente A la estraza Y cera Creo que es la primera Que vemos ¿No? Es porque en Goblin vs. Gnomon No hubo ninguna Que fuera dragón Así que Sí Creo que es la primera Que vemos De este tipo Que por coste 7 Es un 6-6 Con provocar Estadísticas Algo mediocre Pero el último aliento Si tenemos un dragón en mano Infrige 3 De daño A todo el La verdad Es que estuvo Muy muy Pero que muy bien La verdad Aquí tenemos El hermano mayor De la legendaria Que hemos visto antes De cazador Y que combina muy bien Con su hermano Con su versión menor Porque Por coste 7 Es un 4-2 ¿Vale? Ya las estadísticas Ni hablo Porque no merece la pena Pero cada vez que otro Esbirro recibe daño Lo destruye ¿Vale? Este efecto Combina bastante bien Con esto Porque Cada turno Estás limpiando mesa Con el efecto de este ¿Vale? No sé Realmente Si el efecto de uno De daño Afecta también a este Si afecta también a este Se va a poner A uno de vida Sí Pero bueno Al menos puede limpiar La mesa entera Y el siguiente turno También limpiarla entera Antes de que muera Así que Bueno La verdad La versión de legendaria De cazador En esta ocasión No me ha gustado del todo Pero al menos Son dos Si puedes compartir ahí El efecto Puedes tener sinergia Entre ellos Así que También le voy a poner Un aceptable Un intermedio En cuanto a calidad Por el hecho De que se combinan Bastante bien Entre sí ¿No? Pero sinceramente Cazerida La legendaria De goblin vs gnomos Me gustó muchísimo Más que esto Así que nada Pasamos a la legendaria De mago Por coste 8 Un 7 7 Se agradece Se agradece Que sea muchísimo Mejor que el Leviathan de llama Sin ser la gran Panacea ¿No? De legendaria Es muy buena Grito O sea perdón Último aliento Añade 3 copias De misiles arcanos A tu mano Que parece una tontería Sí Pero lo combinas Después con una Antonidas Y son 3 bolas de fuego Al mismo tiempo Que haces 9 daños O lo combinas Con un málico Y cada una son 8 misiles arcanos Lo cual Puff Es bastante buena La verdad Yo la pongo En un ranking Entre medio Y alto ¿Vale? Está ahí Casi a punto De ser alto Pero bueno Lógicamente Antonidas Es mejor Que esta legendaria Y esta legendaria Está pensada Para combinar Con otras ¿No? Como ya he dicho Con Antonidas Con Málico Porque por sí mismo No es Como ya he dicho La panacea ¿No? El remedio ¿No? Para ganar una partida Porque misiles arcanos Bueno Al fin y al cabo Es una carta Bastante amarilla ¿No? Pero muy buena legendaria Sí señor Por costa 9 Tenemos un legendaria Que es un 10-10 Con cargar Pero no puede atacar A héroes Bastante Interesante El concepto Que tenemos aquí Porque sin duda Es una legendaria Que el primer turno La vamos a sacar Para tradear Lógicamente No podemos salir Para otra cosa Y lo mejor En los siguientes turnos Pues podemos silenciarle Y así aprovechar Aprovechar esos 10 de daño Que tiene Para atacar a la cabeza Lógicamente El efecto Al ser un 10-10 Lógicamente El efecto Que no puede atacar A héroes Es lógico Porque no es lo mismo Que digas tú Mira Tengo una pilo explosión Por coste 10 Que este Aunque fuera 10 de maná Es muchísimo mejor Que una pilo explosión ¿Por qué? Porque se queda en mesa Porque se puede beneficiar De birros De mesa Porque lo puede después Usar hechizos En él Etcétera ¿No? Así que lógicamente No puede atacar a héroes Pero sí que puede usarlo Para tradear En primer turno Y luego Un efecto de silencio Para atacar a la cabeza Así que lo pongo En medio Bajo La verdad Porque hay legendarias Muchísimo mejores Por coste 9 Pero bueno Está ahí Pasamos a Aviana Esta legendaria Es otra de mis Deseadas Por favor Por coste 9 Es un 5-5 Estadísticas De nuevo Medio Que es muchas legendarias De esta expansión Tiene estadísticas Muy mediocres Pero porque su efecto Así lo compensa Tus esbirros Cuestan 1 Así Tal y como suena Tus esbirros De tu mano Cuestan 1 Cristal de maná Que tiene 2 Turbun en tu mano Y un Ragnaro Da igual Cuesta 1 Cristal de maná Así que esta legendaria Se va a ver Muchísimo En los Ramdruid En los Mazos de druidas Que se especializan En sacarte Ventaja En maná En sacarte Luego criatura Con Con Bastante poder Gracias a lo de Estimular también Etcétera Se va a ver Muchísimo Porque incluso Se va a ver Con el Saurizan Para reducir El coste De esta legendaria Y así Poder sacar Más esbirro En el mismo turno Que la invocas Incluso Si tienes este esbirro Y tienes Saurizan También Tus esbirros Cuestan 0 de maná Todos los esbirros Que tengas en la mano Cuestan 0 de maná Así que Es una legendaria Que siempre que esté En el mazo Deberá estar también Saurizan Por la sinergia Que tiene entre ellos Muy buena legendaria De las top 3 De legendarias Creo yo De esta expansión Y una de las Que más quiero Sin lugar a dudas Pasamos a la legendaria El pícaro Que es muy decepcionante Por coste 9 Es un 8-4 Muy mala vida La verdad Prefiero que sea un 4-8 Y el último aliento Regresa a este esbirro Devuelve este esbirro A tu mano Invoca un nerubiano 4-4 Este esbirro va a ser infinito Si Porque lo devuelve a tu mano Lo vuelve a invocar Y va a invocar un nerubiano Cada vez que muere Y demás Pero No sé No lo veo Como una legendaria Tan determinante Por el maná que tiene Y sobre todo Por la vida que tiene Que sí Que la puede sacar El siguiente turno Pero estás gastando Todo tu turno Para sacar esta legendaria Mientras tanto Tu rival Aunque tenga ya Dos esbirros en mesa Uno lo puede usar Para matar a esta A esta legendaria Y otro para ir a la cabeza Y entonces Estás perdiendo todo tu turno Para nada Así que No me gusta nada Lo siento Es Anuarak Que están usando el nombre De Anuarak Para esta legendaria Que es Muy mala Al menos en mi opinión Así que Nada Pasamos a la siguiente A la última legendaria A la última carta De Goblin Uy de Goblin Versus Nova Iba a decir Del gran torneo La legendaria Otra de las legendarias Que quiero Coste 10 El rey Varian Green De Ventormenta O como se pronuncia esto La verdad no lo sé Tenemos al rey De Ventormenta Que es un 7-7 De nuevo Estadística muy mala Para el coste que tiene Pero el grito de batalla Robas 3 cartas Que es un hechizo Pues la pones en tu mano No pasa nada Pero que es un esbirro Lo pones directamente en mesa Si las 3 cartas son esbirro Los pones directamente en mesa Estamos hablando De una auténtica locura Aunque esos esbirros sean Protectora Furia del Sol Protectora Furia del Sol Y ahora la tercera sea Ragnaros ya habrá merecido la pena De sobra Porque estás invocando Coste 2 Coste 2 Y coste 8 Estás invocando 12 de maná En total Gratuitamente Es brutal Estoy deseando ver La frase que dice Al invocarlo La música El efecto Lo que sea Estoy deseando tenerla Sin duda Las cartas que quiero De las legendarias Sobre todo Por encima de todas Son El Rey Varian Aviana Y la de Sacerdote Sin lugar a dudas Esas son las 3 que quiero Mi top 3 personal Luego hay también Hay legendarias que quiero Que son como el dragón El de mago También está muy bien El de brujo También está bastante bien